Yo tengo 80 años. Nací el 12 de junio de 1936, apenas un mes antes de que estallara la Guerra Civil. No estoy bautizada y me pusieron el nombre de Libertad. Creo que con eso está todo dicho. Mis padres estuvieron en la cárcel y en el año 1952 nos tuvimos que ir a Uruguay. Allí viví 18 años. Allí conocí a mi marido. Allí tuve a mis hijos. De mi padre aprendí muchas cosas. Aprendí que un socialista honesto tiene la obligación de pensar en todos y no en uno mismo. Aprendí que nunca debemos rendirnos. Y lo más importante, aprendí que debemos ser valientes y luchar contra aquellos que se empeñan en oprimirnos. Recuerdo a mi padre volviendo a casa de su trabajo. Por aquel tiempo trabajaba en una empresa de confecciones de banderas. Él conocía las banderas de todos los países del mundo. Por eso le contrataron. Un día llegó un pedido del consulado de España en el Uruguay. Mi padre recogió el encargo, lo tramitó y lo envió. Cuando el funcionario del consulado abrió el pedido, se quedó boqueabierto. Porque allí, dentro de la caja, la que estaba era la bandera republicana. La bandera que mi padre siempre reconoció como suya. A las dos horas estaba despedido, pero feliz. Feliz porque no había traicionado a sus ideales. Igual de feliz que estoy yo ahí aquí por acompañar a un hombre que tampoco han traicionado sus ideales. Un hombre como Pedro Sánchez. Durante toda la vida he sido socialista, Pedro. Pero fui a la muerte de mi marido que decidí hacerme militante. Desde entonces me he sentido orgullosa de pertenecer al partido al que hubieran votado mis padres. Un partido que tenía bien claro que su enemigo era la derecha. Un partido que tenía bien claro que su color era el rojo. Un partido que tenía bien claro que sus votantes eran los obreros. Hasta que llegó el día 1 de octubre y todo cambió. Y después, en mi partido, decidieron que era mejor que gobernara la derecha a que gobernáramos nosotros mismos. Y algunos en mi partido comenzaron a utilizar la palabra rojo como si fuera un insulto. Y algunos en mi partido decidieron que era mejor llegar a acuerdos con el PP que con los sindicatos de los obreros. Y tú aseguro, Pedro, que yo no entendía nada. Y hoy todavía no lo entiendo. ¿Cómo la gente a la que he aplaudido cuando me decían que nunca permitirían un gobierno del PP, pretenden ahora que les aplauda cuando lo permiten? ¿Cómo después de tantos años han comenzado a decirme que en la derecha están nuestros adversarios, pero que en la izquierda donde están nuestros enemigos? Ha sido un invierno duro, Pedro. Muy duro. Un invierno oscuro y frío. El que la decepción ha sido grande. Pero lo bueno que tienen los inviernos es que acaban. Y ahora estamos en primavera. Y a mis 80 años sigo creyendo en la primavera. Quisiera decir muchas cosas más, pero solo voy a decir una sola. Gracias, Pedro. Gracias por no haberme engañado. Por luchar para que mi partido siga siendo el partido que votaría mis padres. Pero, sobre todo, gracias por haberme devuelto la ilusión. Y quiero decirte a ti, Pedro, y a todos los que hoy nos acompañan, que vamos a ganar. Y que a partir de mayo nuestro partido volverá a ser nuestro. Porque somos más, Pedro. Muchos más. Y además somos mejores. Gracias. 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 Gracias.